bienvenidos estamos en el mundo de eras hola habitantes hoy vengo a enseñaros el amigurumi que vamos a tejer este mes de marzo es bimax los materiales que necesitamos son lana de color blanco y negra aguja de crochet aguja lanera tijeras guata para el relleno ojos de seguridad y si queréis ponerle este detalle un avalorio con forma de corazón si os gusta este amigurumi y queréis aprender a tejerlo ya sabéis preparar vuestras lanas que empezamos primero tejeremos la cabeza para empezar vamos a realizar un anillo mágico primera vuelta vamos a tejer seis medios puntos dentro del anillo mágico segunda vuelta empezaremos la vuelta tejiendo dos medios puntos a continuación tejeremos un aumento seguidamente tejeremos dos medios puntos y para terminar vamos a tejer un aumento un aumento tercero vuelta en esta vuelta vamos a tejer la secuencia un medio punto un aumento así hasta Para terminar toda la vuelta. Cuarta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Quinta vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Gracias por ver el video. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Tres medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Vuelta 7. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Cuatro medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Vuelta 8. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Cinco medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. A continuación tejeremos 7 vueltas de medios puntos A continuación tejeremos 7 vueltas de medios puntos A continuación tejeremos 7 vueltas de medios puntos Vuelta 16 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 5 medios puntos, 1 disminución Así hasta terminar toda la vuelta ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de colocar los ojos de seguridad Miraremos bien donde queremos que vayan los ojos A continuación, quitaremos los ojos y bordaremos con lana negra una línea Gracias por ver el video Ya tenemos la línea, pues ahora colocamos los ojos de seguridad Rellenamos con guata Rellenamos con guata Vuelta 20 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, una disminución Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 21 En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones Vamos a tejer 6 disminuciones Cortamos Escondemos el hilo Seguiremos tejiendo este amigurumi en la siguiente parte del tutorial Un saludo y hasta la próxima Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un vídeo Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos creativos Puedes seguirme en Instagram